Gracias por ver el video Pues me llama la atención, ¿no? Que conocemos más tus antecedentes y tu carrera como artista o como músico, ¿no? Como pianista Y que si bien por ahí tienes un libro relacionado al piano, pues de repente das el salto a una obra, pues, a la literatura, ¿no? ¿Cómo se dio esto? Si me platicas un poquito Y así es, es un libro sobre un tema de técnica pianística. Mira, yo soy hijo de maestros y en mi casa las letras siempre estuvieron presentes desde mi infancia Y tuve, además, muy buenos maestros de lengua y literatura en las escuelas públicas a las que asistí en la primaria, la secundaria, la preparatoria Que no solo me hicieron escribir con corrección, sino que me infundieron un gran amor por las letras y me hicieron hacer mis pinitos escribiendo pequeños ensayos, relatos Y ya por allá de la preparatoria y cuando hice mis estudios de ingeniería química, escribí por ahí un par de cuentos Que no tuvieron más lectores que mi familia y mis compañeros, pero siempre he traído esa vocación Claro, ya cuando llegó este libro, tuve que ponerme a trabajar mucho más en serio para desarrollar el oficio El detonador, fueron un par de artículos que me publicó en Hugo, el suplemento cultural del Excelsior Relativos a Crímenes de Villa, allá por 1999 Y esos artículos, el hecho de que me hubieran dado primera plana en uno de ellos Y casi una plana entera en el otro Me animó a pensar en escribir esta historia que me llevó 14 años Sí, justamente eso te quería preguntar, que viendo un poco en la primera parte toda la genealogía que mencionas Y todas las personas que te involucras en los agradecimientos sobre todo Me doy cuenta que es un trabajo, es un proceso de muchos años que tuvo un buen resultado Así es, es un trabajo de vida en realidad Fueron 14 años a partir de que yo decidí escribirlo Pero tú comprendas Alfredo que cuando en tus raíces existe una historia tan trágica Tu padre, tus abuelas, tus tíos, las amistades de la familia la recuerdan Tú la escuchas desde tu más tierna infancia Por alguna razón, no sé cuál es En mí todos esos relatos, todos esos recuerdos Me dieron más que mis hermanos o mis primos De modo que desde niño yo prefería estar donde estaban conversando los viejos Que jugando Porque estas historias me fascinaban Aquí atrás tengo esa vitrina, era la vitrina de casa de mi abuela Y arriba está el reloj que le regaló mi bisabuelo a mi bisabuela Cuando nació mi tía Lencha, ese reloj tiene 125 años Esas cosas, desde chico iba yo a las casas de los viejos Y me ponía a ver los muebles y los aparatos Y a tratar de imaginar qué historias contenían Ya fue como a los 18 años cuando empecé a interrogar más intencionadamente A anotar, empecé por el árbol genealógico Pero después ya fui metiéndome con las historias Mi abuela, por ejemplo, había iniciado un diario De una memoria de sus experiencias revolucionarias Me iba yo a su casa y le pedía que contara Y lo iba yo complementando la memoria Cuando hubo una grabadora de cassette en mi casa Ya empecé a hacer grabaciones Y a preguntar ya con mayor claridad Con mayor conocimiento Porque también eso me fue ocurriendo Desde la adolescencia Me empezó a interesar leer libros En la historia de la revolución En la revolución en Chihuahua El primer libro que leí fue el de Silva Herzog Pues hasta documentar De esta forma ya, digamos, metódica La documentación de la familia Sí, ya cuando asumes una Bueno, desde que empecé con esa especie de oficio de curador Ya fui siendo más sistemático para preguntar Para guardar las cosas Pero a partir de que ya asumes la responsabilidad De escribir la historia Entonces sí ya tienes que empezar a trabajar en archivos Y no solamente en los archivos familiares En los papeles de Carranza, de Obregón A estudiar otro tipo de libros En el 2007 me fui a Parral A revisar el archivo histórico municipal Que es un tesoro verdaderamente Y regresé con 1.600 documentos fotografiados Dentro de los cuales había incluso correspondencia Correspondencia familiar Porque mi bisabuelo fue presidente municipal de Parral Y entonces tenía Había dejado en el archivo Cartas con sus hijos, telegramas Con sus hijos Pero no solo la correspondencia familiar Lo que encontré 1.600 documentos Sí, debe haber de todo ahí Vamos a centrarnos en En los personajes principales del libro Que son Maclovio Herrera Y Francisco Villa La primera frase Como tal del libro Llama mucho la atención En general Le vengo a informar Que voy a matar a Francisco Villa A partir de esta frase Nos dice mucho Del carácter de Llego Herrera ¿Cómo era él? ¿Cómo lo describirías? Bueno Déjame hacer Déjame hacer Dos La primera es Que Si yo me doy cuenta De que El mejor Me alba Me alba A entender el libro Como un libro Sobre Esos dos personajes Fundamentalmente Pero Para mí el libro En el libro Los personajes fundamentales Son Las mujeres Sobre todo las mujeres Las vírus A los huérfanos Y de ellos Mi abuela Y mis abuelas María Montes Y mi mamá Florencia Que fueron A las que les tocó Sufrir Estas tragedias Terribles De la revolución En esa entrevista Ahora Entiendo muy bien Que el libro De todas Se concibe como tal Finalmente De la importancia Del tema Es Su relevancia Histórica No sé De dónde Se sacaron Los historiadores Me parece Que se han ido Citando unos a otros Que mi tío Jesús Era el hijo menor Y que En ese momento Era un hombre joven Cuando mi tío Jesús Traguó El canyot Que mató a Villa Ya tenía Casi 50 años Y era el hijo mayor De la familia Ahora El carácter De mi tío Jesús Era fuerte Como era el carácter De todos Aunque Mi tío Maclovio Tenía unas características Muy populares Era un hombre Que dominaba La simpatía Con la Comeridad Con la imprudencia Incluso Porque Era capaz De lanzarse En cualquier aventura Peligrosa Sin reflexionar Con el peligro Entonces Bueno La familia Era una familia De temperamento Muy recio Para pensar Tenían ese carácter Muy franco Muy directo Del norte A mí Me tocó Experimentarlo Lo vivía Hacían mi padre Mi abuela Mi tía abuela Que decían las cosas Tal como iban Sin quedarse Con ningún tipo De Circunloquios Y Eran gente Muy trabajadora Se habían acostumbrado Desde chicos A para dejar Se levantaron De una condición De muchas De muchas limitaciones Ya para Que al momento De alargar La revolución De estallar La revolución Fueran Una clase media 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 Papalense Administradores Agricultores Comerciantes Me estabas preguntando Sobre el carácter De mi Y yo te hablé De carácter De la familia Porque ese diálogo Inicia el libro Ese diálogo Cuando vino Ver a Obregón A México Para decirle Que le venía Informar Que iba a matar A Viña Y que no le venía A pedir Permis Me llama la atención Que no denominas A tu obra Como una novela Histórica Sino como una novela Verdadera ¿Cómo surge Este término? Mira Mira Te platico un poco Desde atrás Yo el libro Empecé De cinco maneras Tiene que ver Con lo que me preguntabas De cómo Fue que me metí En la escritura Intenté hacer una novela Histórica Y no me sentí cómodo Pensé que Lo que estaba yo haciendo Alucción a novela Histórica Era falsificar La historia Yo sabía Que poniendo Las manos Una historia Terrible Pero perfecta Y mi problema Era no encontrar La historia Sino estar A la altura De cortada Luego Para no Lamentarla Quise Ponerme A escribir Hechos Y datos Anécdotas Y resultaba Una cosa Muy Histéril Entendé El formato De novela Histórica Que un descendiente Va Descubriendo La historia De los años Pasados No quise No me interesaba Hacer la novela De descendiente Me iba a quitar La mitad del libro Y en fin Gracias a la Extraordinaria Asesoría Que yo tuve De Gonzalo Celorio Escritor Para el portante De la Facultad de Filosofía Y Letras Llegué A este Enfoque Que tienes En frente Que Pues en realidad Conceder documentos Testimonios Ensayo Histórico Descripción De fotografías Tener la novela Los fragmentos Novelados Solamente Como enlaces Para darle Flujo A la historia Para darle Una mayor Agenda Una mayor Cercanía Con el lector Pues no se trataba De una novela Histórica Eso lo platicé Anteamente Para la dirección De Busquets Es más bien Una historia Novelada Una historia Cierta Y este Y cuando Busquets La directora Me dijo Que en alguna ocasión Había utilizado Ella el término De la verdadera La novela Verdadera Me gustó mucho Porque el lector Lo recibe Como una La novela Y lo lee Con la genialidad Lo lee En la cama Y no lo estudia Sino lo Vive Como lo vemos Todos La lectura De una novela Y sin embargo Se trata De una historia Real En la cual La canción Desempeña Un papel Muy Muy Interesante Para que me comentabas Esto de los Documentos De tu Investigación Llegaste a tener Más de 1600 Documentos Entre la mezcla De los que son Digamos Por llamarlo De una forma Oficiales Más el archivo De la familia Pues le da Un toque Un toque Instinto Que no Todas las obras Que es Como Una novela Histórica Le aporta Otro punto De vista Otro ingrediente A esta obra Así Así lo siento Mira Yo creo En la actualidad Existe una especie De inquietud Generalizada Probablemente Por lo que Se está pidiendo De conocer Nuestra Nuestra Historia Yo he visto Muchas Personas Que conozco Ese Interés De hablar De cuáles son Sus raíces De dónde Viene Está lloviendo Que en internet Se ha creado Una página Para los Razones Siguientes De la Migración Asturiana De fines De fines Del siglo XIX Y principios Del XX La realidad Es que En este libro Al contar La historia De mi familia De la revolución En realidad Lo que estoy tratando De hacer Es contar La historia De las Indias Que pasan Por una Guerra En la cual Ellos no Tuvieron La decisión Ni Ni de Ni de Emprenderla Ni de Participar Pero que Súper En sus Consequencias Y en ese Sentido Siento que La idea De los Archivos Familiares Tiene mucho Que ver Con Los archivos Familiares Que finalmente Todo el mundo Tiene Aunque sea La carta Que la tía Les envió A la mamá Durante la toma De Sanatecas Y sí Considero Que Al resultado Uno realmente Como usted No tiene claro Qué es lo que Está quedando Tarda uno Mucho tiempo Poder verlo Con una perspectiva Pero sí Creo Que Yo ya Con el resultado Es que El lector Se Se identifica Con esta historia Todo el lector La siente Como si se tratara De la historia De su propia familia Muy bien Bueno Con La gran cantidad De Cosas Que seguramente Descubriste De nuevos datos Te queda Así que Te queda Historia Para una nueva obra A lo mejor No Quizá ya no Enfocada tu familia Pero te quedó La espinita De hacer Alguna otra Producción Cuidate Cuidate Este libro Me fue así En realidad Ahorita Si me preguntas Qué voy a escribir Tengo Puyente Hacer un Tratado Sobre método De estudio Para pianistas Un libro Sobre Un aspecto De la técnica Pianística Relacionado Con la física Pero sí Me ocurrió Durante el proceso De estudio De investigación Que encontré Temas Que podrían dar Para otro relato Por ejemplo Me pareció Muy interesante Todo el Número De la De una Orozquista De la revuelta Orozquista La Chihuahua Una revuelta Que Tuvo una Hondo Muchísima Una base Muchísima Más popular Que la revuelta Que acabó Con el Díaz En la lucha Contra Díaz Se habló De dos mil Propanentes En Chihuahua En la revuelta Orozquista Se hablaba De Y Dentro de las cosas Que encontré Estaban Todos los telegramas De un general Que tenía La fijatura La guaposición De Parral Durante Los meses En que se fue Generando La revuelta Orozquista Fue un trabajo Muy guardado Estaban todos En clave Y había que ir Regimiendo Que la letra Se hablaba Cada número Y además Cambiaban la clave Cada semana Cada dos semanas Pero Ese telegrama Te hace Un extraordinario Dibujo Ocológico En general De lo que fue Pasando Por su mente Cuando Al lanzara A la De la Tán Se los Orozquistas Él estaba Mostrando Una absoluta Lealtad A los gobiernos De Madero Y Como Él se fue Siguiendo Abandonado Y Caicionado Por ello Y al final Optó Por tomar Es un proceso Es un proceso Te agradezco Mucho Ya lo leíste Espero que lo hayas disfrutado No lo has leído Ojalá que lo Muchísimas gracias